Listo. Decimos que somos amigos de la OLS o qué? No, ya si quieres... Ok, es bloopers! Salud. La mirada nunca miente, la palabra se sostiene, mi mujer quien me hace fuerte, a mis padres se les quiere. La vida me ha dado cosas que jamás me imaginaba. En el video la verdad, bien contentos este hombre y yo, los amigos de la OLS porque en el video van a poder ver todo lo que simula, todo lo que es un rancho, toda la esencia de un rancho, de un ranchero, de una persona que se dedica a las vacas, la persona que anda en el tractor, la gente que anda en el caballo, la esencia de la persona más allegada, de lo que es la familia, de lo que son los padres, todo está muy bonito, se lo recomendamos muchísimo, les va a encantar, yo se vean, no se lo van a perder. Hasta va a andar el tractorista, mi compa, así que no se lo pierdan. Yo voy a andar ahí montado en un cuaco, pero yo quería montarme en el tractor, pues. Y somos los dos de la S. Los de la S, hasta de ayer, o andamos viejo. ¡Sas! 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 Música Sí, no le dije la foto, nego. No importa. ¡Hijo de mierda! ¡Salió él! ¡No me dio que no quedó! Amigos, bonito día. Nosotros somos los dos de la ES y pues ya estamos en el primer día de grabación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Te va cortando el chavo porque se comprende que... ¿Cómo se siente usted ya? Está grabando este video. La verdad es un honor estar aquí aguantando a los borrachos. ¿Cuál es borracho ya? No, no, no. ¿Qué es eso Diego? ¿Qué es eso Diego? ¿Qué es eso? Yo no quiero ya. Yo no quiero penas. Yo no quiero tristeza. Yo no quiero nada. Mucha sabidura también para los taquitos de noche. Échale más salsa de sí al Diego. ¿Qué onda? ¿A quién andamos sufriendo? Una guarache de Cozalá. Sí. Te voy a tomar un trago porque la que trae la cámara también se le va a antojar. Lo siento, pero no tomo. Saludos para la quemadita. Sí. Saludos para toda la gente los invitamos que no se la van a perder. Nos pueden encontrar también en las redes sociales ahí con sus amigos los dos de la S. Le mandamos un abrazo fuerte y esperen los dos y lo invitamos a ver el detrás de la cámara. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!